La multitud espera el chupinazo y tras él comienza el encierro Su protagonista, él Este singular toro hinchable de grandes dimensiones es el encargado de hacer pasar un buen rato con sustos y revolcones incluidos a todos los asistentes Cuanto menos fuera de peligro Al menos, muy bien, fenomenal Es una alternativa muy buena ¡Me ha encantado! Un grande toro, un grande Esta es la primera vez que se hace un encierro ecológico en la localidad toledana de la puebla de Muradiel y ha sido todo un éxito Me gustan los grandes y los pequeños porque es un toro guapo, hermoso y valiente Este municipio está declarado como pueblo amigo de los animales y de ahí que la iniciativa pretenda mostrar que es posible divertirse sin ningún tipo de maltrato animal El respeto a los animales pues debe ser igual que a las personas es que a todos seres vivos hay que respetar los animales, plantas y todo Y para después de tanta carrera Tenemos zurra y bebida de limón Un voluminoso toro que hizo correr a los jóvenes más valientes y a esos niños que por sí las moscas no soltaron la mano de sus padres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!